La División de Deportes continúa trabajando para la comunidad, en este caso con las diferentes áreas educativas y deportivas para los niños, niñas y adolescentes del municipio. En tiempos de la educación en alternancia, la División de Deportes ofrece espacios de aprovechamiento del tiempo libre con todas las normas de bioseguridad. Es importante que nuestros niños, niñas y adolescentes ocupen su tiempo en actividades que ayuden para su desarrollo físico y mental. Desde la Oficina de Deportes son varias áreas educativas y deportivas que se ofrecen para el uso y bienestar de los doradenses. Tenemos las propuestas abiertas para que la gente participe, aquí tenemos aeróbicos, tenemos pintura, tenemos dibujo, el coliseo está disponible para diferentes torneos, aquí tenemos, aperturamos un espacio de voleibol para gente que apenas está empezando, en microfútbol tenemos tres selecciones doradas en diferentes categorías, sub-12, sub-20 y mayores. De hecho, hoy está en Zipaquira la Selección Caldas, de las cuales nosotros enviamos dos jugadoras, van a participar en el torneo nacional y posteriormente vendrán a que la dorada se convierta en sede de la Selección Caldas para participar en un regional. Las actividades, nosotros hacemos la invitación para que se acerquen acá porque tenemos instructores en las diferentes áreas, tenemos al maestro internacional César Zuluaga de Ajedrez, tenemos a Vanessa que tiene un grupito de patinadores en el barrio Las Ferias, los muchachos de los otros, Ronald, Milciades, Mauricio, Richard, Jorge, ellos están más enfocados al tema del micro y del fútbol. Gracias.